...y en tal sentido vamos a dialogar con el jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel. ¿Qué tal Felipe? Soy Gustavo Mura, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, es así, la Ciudad de Buenos Aires adhiere al plan de restricción de personal y parentesco y todo esto, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires vamos a adherir en particular a las limitaciones en relación con el parentesco y estamos trabajando ya en la elaboración del decreto pertinente. En cuanto al tema de los topes salariales respecto de los funcionarios, es un tema que todavía lo vamos a estudiar en el marco de las paritarias y esto también tiene que ver con que los sueldos en la Ciudad de Buenos Aires están por debajo de los sueldos en la Nación. Por lo tanto vamos a tomarnos un poco más de tiempo para analizarlo en el marco de las paritarias. Ajá. Bien. Pero sí vamos a adherir en relación con las limitaciones al parentesco. El tema del parentesco. Bueno, en el caso de la limitación por parentesco, ¿cuántos casos hoy ustedes tienen evaluados o detectados de parentesco que se dan, es decir, que tendrían que prescindir de servicios de gente en la ciudad? No, no tenemos hecho ese análisis todavía porque es algo muy reciente y en todos los casos en la ciudad se priorizó la idoneidad de las personas que se contratan. Por lo tanto no hay un registro específico de esto. Pero obviamente en virtud de esta adhesión rápidamente se analizará cuáles son esos casos y bueno, se procederá actual en consecuencia. ¿Y en qué, digamos, niveles de lo que es el estado de la ciudad se va a ver afectado? ¿En altas jerarquías, en niveles medios? Por ejemplo, es muy común que uno encuentre familiares, miembros de una misma familia trabajando, por ejemplo, en una dependencia oficial. Por ejemplo, en algún ministerio hay... No estoy hablando de secretarios o subsecretarios, estoy hablando de empleados. Por ejemplo, ¿los empleados se verían alcanzados por esta misma medida? No, no es a los empleados de planta que alcanza la medida. La medida alcanza a los funcionarios y sí, tiene que ver justamente con la jerarquía y los empleados de rango político, no como empleado público que mantiene su función y su actividad independientemente de los gobiernos que en cada momento son elegidos por la gente. Claro, claro. Bien. Y, por ejemplo, ¿cómo hacen para, no sé si la palabra es detectar o como para condonar, si el funcionario le ha dado trabajo o ha convocado a su pareja con la cual no está casado, pero sí es su pareja con la cual convive? ¿En ese caso en particular cómo se trata? ¿Cómo se aborda una circunstancia así? Bueno, habrá que ver el caso puntual. En particular, la medida alcanza a los vínculos de parentesco formales y existentes. Se valora, si hubiera alguna excepción, se valora con el carácter excepcional de esa situación. Lo importante acá es que es importante esta medida en términos de señal, de recuperar la credibilidad frente a la gente y todo acto de transparencia como esta medida ayuda a fortalecer esa credibilidad respecto de los funcionarios públicos. ¿Esto a partir de cuándo va a empezar a cobrar vigor? ¿Qué va? ¿Por decreto? ¿Va a una...? Va por decreto, estamos trabajando ya en el decreto y en la redacción de ese decreto se va a definir la fecha a partir de la cual entra en vigencia esta decisión. Ajá. ¿Y también el impacto en las cuentas públicas es significativo o no? ¿O es más para, digamos, ordenar en el sentido de los nombramientos? Porque hay también toda una idea de que a partir de ahora los cargos sean concursados. Entonces, digo, ¿van a apuntar en ese sentido? Todavía no podemos precisar el impacto económico exacto justamente porque no tenemos todavía el relevamiento absoluto de cuáles son las situaciones, qué posición ocupan y en consecuencia cuáles son los ingresos asociados. Pero en cuanto tengamos cerrado ese análisis vamos a saber bien cuál es ese impacto. La tercera dimensión en la cual fue abordado ayer todo lo que es el discurso presidencial en torno a la reducción del gasto público pasaba por la reducción del 25% de los empleados públicos jerarquizados, ¿no? En el caso de la ciudad, ¿esta tercera dimensión también está, digamos, observada? ¿Van a reducir el número, ese número de empleados públicos? En la ciudad de Buenos Aires venimos trabajando permanentemente en eficientizar el gasto. Voy a dar algunos ejemplos. A fin del 2016 redujimos la estructura total de gobierno en un 10%. Redujimos más de 120 cargos políticos generando un ahorro importante. Y a fin del 2017 también a través de un decreto se resolvió un programa de convergencia salarial para acomodar los ingresos en las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal, en entes autárquicos y autónomos de la ciudad de Buenos Aires. También se eliminaron suplementos salariales que en su origen tal vez tenían alguna justificación, pero con el tiempo se volvieron distorsivos. Y en la suma de todos estos esfuerzos, en los próximos dos años en la ciudad de Buenos Aires vamos a lograr un ahorro de mil millones de pesos producto de esta eficiencia. Eficiencia que incluye también unir dos direcciones generales gracias a una reingeniería de procesos o mayor eficiencia a través de incorporación de tecnología. Este es un proceso permanente. En la ciudad de Buenos Aires lo seguimos todo el tiempo, es un proceso de mejora continua. Al principio de la charla vos me decías que los sueldos no iban a ser tocados porque ya de por sí los sueldos son más bajos. ¿Cuánto más bajo es el sueldo de un ministro de la ciudad con respecto a un ministro de la nación? ¿Un 10%, 20%, 30%? Depende de cada caso, oscila alrededor del 10%, en el caso de los ministros. Pero para que quede claro, yo no digo que no se vaya a adoptar esta medida. Lo que dije fue que vamos a tomar la decisión en el marco de la paritaria no antes, justamente por esta diferencia que existe y porque queremos ver también cómo las paritarias afectan de alguna manera la pirámide salarial completa y tomar recién ahí la decisión definitiva. Bien, bien. Por último, Felipe, a nivel nacional se le ha cursado una invitación a sumarse a, por ejemplo, lo que sería el poder legislativo. En el caso de la ciudad, ¿también están invitando a la legislatura a que haga lo propio? Bueno, están siempre invitados a analizar esas decisiones, sobre todo cuando tienen que ver con señales de transparencia de esta naturaleza, pero es un poder independiente y, bueno, la decisión será de ese poder. Claro, lo que pasa es que el presidente de la legislatura forma parte del poder ejecutivo, por eso es que digo, ¿en algún sentido se va a plantear desde ese sector o no? Por supuesto que sí, que se va a considerar. Pero digo, me gusta ser respetuoso de que las decisiones de un poder las toma el poder correspondiente y eventualmente también las comunica el poder correspondiente. Bien, muchas gracias, Felipe. Chau, hasta luego. Al contrario, un abrazo, ¿eh? Igual, hasta luego. El jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel, en el Ojo de la Tormenta.